vale vale sí esto sí esto sí me lo he hecho creo el hecho sí sí me lo he hecho gente para comer ya está molinando es para esta noche ya vas a enterar mañana yo también te quiero más ya iba haciendo ahora bróder que se cuenta mamá wells ya sabe se preocupa por el miguelito como sea es que ella no lo puede evitar quiere asegurarse de que no me esté pudriendo en algún basurero como casi todos los wells ya me está pasando la factura mientras más le digo que todo va bien más siento que le miento descaradamente pero eso se termina mañana after life ya estamos ya aquí en primera división en lo más alto de la cumbre chum y sabes qué más te digo nos lo ganamos we estás al tiro para estrenarte ahora no sé que voy voy a bajar antes esto era una morgue que loco así de aquí pues que te lo dije yo se ve bien y se escucha no gente tengo dos notas aquí que dicen que vienen a verte si venga vale dice que tarda un momento pedíos algo de beber si queréis no tenías que decírmelo pero aquí no estamos en el corazón de night city está justo ahí atiendo lo oyes siéntate estoy contigo hasta morgan black parece que nos toca qué guapo está el fuego gente es esa ruca de ahí hombre una polla con peluca la mejor fitzer en todo night city carnal no era de excel mejor y arreglaba trabajos cuando se cagaba en los pañales el lugar es suyo neta qué os pongo pide tú dos olfashones de tequila con un chorrito de cerveza y un chile bien picoso un par de johnny silverhands marchando eso es chica alguien ha hecho los deberes creo que el perro se comió los míos una tradición ponemos a las copas los nombres de clientes cuánto lleva abierto el afterlife medio siglo más pero no sé cuánto la verdad tiene que ser el club más antiguo de night city y el más respetado no lo olvides y qué hay que hacer para que pongan el nombre de uno a una bebida palmarla sólo eso joder de un modo espectacular en una opa ser posible wow qué tradición tan chingona por night city venga a brincar un poco y por el afterlife jajaja ahí está morir es un pequeño precio a pagar por pasar a la historia pero primero hay que vivir como una leyenda la muerte sólo es el toque final por si te interesa me llamo jackie wells quieres escribir mi receta jajaja claro un trago de vodka con hielo jugo de lima cerveza de jengibre y lo más importante una pizca de amor jajaja me acordaré sois los últimos fichajes de tex no bueno es chamba el señor de yo no recibirá como lo sabes saberlo es parte de mi trabajo mira a tu alrededor como crees que los mercs se ganan su rep chismorreando como colegialas así de fácil mucha mierda gracias por aquí qué pedo estás bien grandote haces ejercicio yo también acá en el ring tú haces algo exótico acá kenpo o ninjitsu mhm crees que puedes conmigo vencerme le estaba vacilando al guard aquí dentro qué pedo con este idiota sí extensión eso es mira aquí está dex en anticuerdos y sordidos edis como siempre tengo que colgar vaya así es el señor v por fin la familia está reunida en el mundo real por primera vez y el cabildo ahora sí vamos a ver a este cabrón muy bien sentados y ponemos cómodos gracias por tu ayuda con los chatarreros unos cuantos buitres menos en la ciudad la alcaldía debería darnos las gracias que chido está insonorizado jackie no no el señor wells tiene razón vamos a tratar temas delicados pero si os parece bien querría empezar con una pregunta para el señor v cómo te fue con evelyn parker todo lo bien que podría ir me pasé por dentro del compequi plaza con una neuro en bruto que grabó mhm bug ya me ha contado ya conoces el objetivo yorinobu arasaka el hijo y heredero natural del emperador mhm el hombre de apellido ilustre sin talento con el que respaldarlo Evelyn parker es una amiga especial quiero decir solo se pasó a saludar o sucedió algo más esa parker no sé hay cosas que no me cuadran no sé qué pensar una noche está tomando champaradís con yorinobu y a la siguiente charla con los parroquianos del lisis son mundos distintos también me sorprende dices que sumas dos más dos y te da cinco entonces está claro que algo falla en la ecuación por eso tenéis un fixer si alguien trata de joderos primero tendrán que follarse el culo de 130 kilos de Dex de Sean algo más creo que solo quería ver de que palo iba quería ver de que palo ibas y si seguimos con el plan que tienes para nosotros Dex esto bueno vamos a ver Dex y yo ya nos hemos encargado de los detalles la op está bien hecha estará tirada pues cuéntanos más órale un de la mei nos dejará en la puerta del compequi plaza entráis tranquilamente gracias a vuestras identidades falsas luego con la ayuda de T-Bug accedéis a la subred del hotel la mía y la del cabeza plana y por último os coláis en el ático de Yorinobu y mangáis el relique huelga decir que lo haremos con discreción preferiblemente sin fiandres ninguno T-Bug estará escucha en todo momento se abre el turno de preguntas el transporte es un de la mei la mejor compañía de taxis de Night City nada mal joder Deshon solo trabaja con lo mejor de lo mejor y de la mei es justo eso quien necesita una sabandija fisgona como conductor cuando una IA decente te lleva del punto A al B con estilo y es un misterio como consigue el permiso para operar todos los años si todo va sobre ruedas de la mei nos traerá aquí de vuelta si la cosa se tuerce se dirigirá a un lugar seguro y eso es el motel no hotel es tranquilo y no hacen preguntas desde allí planearemos el siguiente movimiento pero no será necesario algo más háblanos de las nuevas identidades cuál es nuestra tapadera hola Ramón Victorino Ramón Victorino Ramón no mames y que chica os vamos a decir a que vinimos negocios un asunto de armas corpo si alguien pregunta vais a una reunión con el repre de defensa de Arasaka Hajime Taki algo más como nos colamos en el ático Yori no buca si no tiene machacas lo chungo será la seguridad del ático habrá que neutralizar al residente del Compeki el runner de élite que monitoriza la subred del hotel las 24 horas la trampa está en que no hay manera de llegar a su guarida desde el exterior espérate como pretendes que entremos a una habitación que es inaccesible créeme si te digo que cualquier fleco que se te ocurra te va a guiarlo a resuelto ahí entra nuestro cabeza plana tenéis que introducirlo en los conductos de ventilación guiarlo hasta el residente y obligarlo a descansar los ojos el cabeza plana se quedará allí conectado al residente pero gracias a eso yo podré tenderos la alfombra roja hasta el ático algo más ok, creo que me he enterado vale, perfecto vaya planaso, ¿no? yo tengo una, ¿cuándo vas a escupir toda la sopa de por qué estamos aquí? el pastel para los novatos es siempre el mismo y no es negociable 30% el 30% cada actor de este drama corre sus riesgos ese es el valor de los vuestros, en mi opinión venga ya, Dex ¿no te quedas un poco corto? cremos más patas espérate tantito, vato ¿quién consiguió el cabeza plana? ¿quién se hizo con la info de la neurodanza? entraremos a un hotel hasta la madre de hombres de Arasaka para bajarle al hijo del jefe un juquete el jale somos nosotros ¿y qué nos proporciona el transporte? una netrunner cojonuda la info y un plan infalible ¿seguro que quieres seguir por ahí? Jack tiene razón tenemos que llevarnos más del 30 merecemos más vale, 35 y es mi última oferta puedo vivir con eso ¿y qué pedo? hace tiempo que nadie me recateaba a Eris ha sido divertido ahí va una cosa más el Compeki tiene una estricta política de cero armas arcos de seguridad y toda la parafernalia así que camaradas dejad las pipas en el coche y lleváos el cabeza plana en este maletín ¿y os ponéis estos elegantes trajes para estar a la altura? chido guay gracias ti sin ánimo de cacarear pero ¿cuándo nos caerán los Eris? depende de cómo desempeñe su papel la señorita Parker una semana diría dos máximo ¿y qué hacemos mientras tanto? ¿nos tocamos el bolo? os caláis quietecitos y no armáis escándalo ahora saca vígida y como diría aquel griego la vida es un banquete no hay razón para estar sedientos pero tampoco para enviagarse el vehículo se espera fuera yo me piro también tengo que preparar las conexiones nos oímos cuando lleguéis si hay más dudas ahora o nunca ¿cuánto sacas tú de este plan? suficiente espero para retirarme a una villa de lujo en Creta desde donde nunca volveré al ciberespacio ¿me enviarás una postal? no te lo tomes a mal pero voy a quemar todos los puentes necesito empezar de cero se va a Grecia ¿de exitus conocéis de hace tiempo? ¿por qué? a la isla de Creta ya sabes la historia cambia según quien la cuente todo lo que escuchamos es una opinión no un hecho marco aurelio creo de exitus filosofán con razón se entienden guay, ninguna duda pues a trabajar Bani ¿todo listo para empezar? sí en marcha no perdamos más tiempo para volvernos ricos bienvenidos a bordo del servicio de la main con de la main deje todos sus problemas en la puerta órale cabrón eso es lo que voy a hacer no veo no veo jajajajajaja jajajajaja jajajajaja ¿Qué pasa? Ah, pues no, ya Ah, claro, jodía Vete, puedes arrasar a un ejército de ninjas de Arasaka si es necesario Vale, vale ¿Ese modo de combate es legal? Por supuesto que sí, la segunda enmienda lo respalda Mientras permanezcan a bordo, tienen pleno derecho a portarme y utilizarme ¿El Excelsior qué más incluye? Cobertura de salud completa Incluidos transporte y eliminación de los restos mortales del cliente en caso de fallecimiento a bordo Hostia La cosa es muy sombría Dex no escatima, ¿eh? Al menos tenemos idea de dónde terminará su 65% Excelsior Así es como quiero pasar a las ligas mayores ¿Eso es lo único que te importa? ¿Ah? ¿Tan barato le ha salido a Dex? ¿Un traje y una limusina? No sé, Jack Parece que estás perdiendo tus nervios de acero Ah, pues a mí me parece que eres tú quien tiene un problema Te necesito espabilado y centrado en el curro Hay un trabajo que hacer Nunca estuve más centrado en toda mi puta vida Déjame que te explique algo Toda mi vida la pasa en la mierda Y no pienso regresar Eh, ¿cómo va todo? Como limpiarse con una lija Nos queda ya poco para llegar al hotel Escucha, he montado una línea directa para guiaros en el Compeki V, llama a Jacky a ver si tenemos sincron Más vale prevenir Vale ¿Y bien? No hay interferencia Di algo Los mayores agravios se hacen por no satisfacer las necesidades ¿Qué, qué? Aristóteles ¿Eso es que me recibes? Sí, ya te escucho Pero de ahí entender lo que dijiste Aunque parecía interesante ¿Por qué no le das una vuelta e intentas pillarlo? ¿Y tú, Uber? Suelta algo más de Aristóteles Que os den a los dos Vale La tech chuta Como la ha vacilado Es lo mejor que sí Seguimos en contacto Gracias por elegir los servicios de DelaMain Y mucha suerte Esperaré a que regresen aquí mismo Madre, ya estamos aquí Dios mío, vaya misión se viene O sea, esto va a ser de sigilo todo Creo Espera, deja que tome el cabeza plana No te imaginas a quién he llevado Estamos delante, Baja Recuerda, la reserva está a tu nombre Bienvenidos al Conpeki Plaza Habéis venido a reuniros con Haji Metaki Repre de Tech Militar Los documentos son para el cabeza plana Calmantes mortes, déjamelo a mí Bienvenidos al Conpeki Plaza Por favor, pasen en fila india Sí, como digo Espere, detecto algo ¿Pueden decirme por qué han traído equipo militar A las instalaciones del Conpeki Plaza? No tengo la intención de darle explicaciones Ni a usted, ni a nadie En realidad, las reglas del hotel indican que sí tiene que darlas Ah, ha venido a ver a Taki-san, ¿correcto? Por favor, acepte mis disculpas por la confusión Solo será un momento, señor Adelante Yokozo Saludos y bienvenidos al Conpeki Plaza Tenemos una reserva Por supuesto, un momento, por favor La reserva está a nombre de... Victorino Habitación doble una noche, ¿correcto? Exacto Perfecto Procederé a notificarle su llegada a Taki-san El acento que le han puesto a los asiáticos No forma parte del plan Entreténla, V, que pare Eso no será necesario Iremos a refrescarnos primero Se lo notificamos nosotros Pero... Taki-san los espera ¿No? Señorita, ¿tiene idea de cuántas horas viajamos? 18 horas desde Nueva Barcelona Con un retraso en meta aquí Porque un cibercicópata decidió volarse en pedazos en la terminal Oh, qué pesadilla Por supuesto, lo entiendo Se alojarán en la suite Lápiz Lazuli En la planta 42 Ah, una pequeña formalidad más Por favor, validen sus chips S y D Te cedo el honor, Harry Todo parece en orden Les deseo una agradable estancia Gracias Mejor nos vamos Madre mía, vaya misión ¿Vuela Barcelona? ¿En serio? Se le dice improvisar Deberías intentarlo ¿Qué opinas, Harry? ¿Hm? Es grande, cómodo No como el hotel que usamos para la convención en Zurich No hace falta eso, Jack Para ¿Qué? Me lo estoy tomando en serio Ha sido un poco cachondo El bar no está nada más Bienvenidos al Compec y Plaza No hacemos reservas entre semana Pueden sentarse en cualquier mesa disponible Ah, vale O en un taburete en el bar, si así lo prefieren Aquí podría traer a Misty cuando terminemos el trabajo Ya lo harás Seguro Mejor a la habitación Ahora vamos a la habitación Dios, qué guapo está esto ¿Tan pronto? Qué rápido Nuestro estilo Parecemos uno de ellos, ¿eh? ¿Cómo me veo? Aunque la mona es autista de seda Oh, ¿acaso tú tienes mejor pinta? Pues ya llegamos La piz, la sube Aquí estamos Tía, qué habitación más guapa, ¿eh? Qué suite Muy elegante Es una pena que no nos queremos Buena elección, Bob No la elegí por su elegancia Ofrece un acceso rápido al residente y los servidores Sí, sí, me acuerdo Encended el cabeza plana y buscad la entrada a los conductos Parece sencillo La sencillez en ocasiones es difícil de dominar Marco Aurelio, Aristóteles, ¿a quién le toca? A una servidora Esa es mía ¿Dónde está el juego? Me encanta Me encanta Esa relación de coña que tienen los personajes ¿Ya la han preparado? Te amerito El tecesandro Dice Hola, tita, roba ese ¡Ey! Muy buenas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal, Lemo? ¿Cómo estás? Me alegro mucho verte ¿Qué pasa? Estamos aquí echando una partida cyberpunk Estamos aquí disfrutando de esta misión ¿Vale? Que es de Es una misión muy rollo Misión imposible 100% de batería ¿Vale? ¡Mierda! Esta chingadera se atoró ¿Tú qué? ¿Qué te cuenta? ¿Vas a quedarte mirándolo? Hay que pasar a control manual Un amigo se lo ha platinado en un VR Joder, qué guapo Voy a vincular tus Kiroshi a la vigilancia para que puedas guiar el bot Qué guapo, tío Bueno, hombre Platinar no tiene que ser una locura Ya va Porque este juego son bastante... Conectando la vista de cámara Puede que te desorientes un poco Pero tranqui Vale Vale, tengo visión clara Este juego tiene que ser largo de cojones para platinar Llévalo al siguiente conducto Ahí está No se trata de dinero Es época de elecciones Ah, vale Acceder por el hueco Vale, vale, vale La gente irá diciendo que he perdido el control de Watson De mi distrito ¿Y estamos ahí o no, Emo? Por lo menos yo lo que estoy viendo por ahora está muy guay, tío Está siendo una pasada A mí me está encantando el Cyberpunk Tío Ok, cabeza plana adentro El Tetesandro Conectándote a la siguiente cámara Más horas le he echado al Pokémon rojo Tiene entre 3.000 o 4.000 horas ese juego Joder, tío Eso ya es un poco... Porque la dirigió a la camarera de piso que lo encontró Con una nota Perdón por el desorden Eso ya un poquitín... Tengo un problema Eso ya son bastante horas, ¿eh? Camarera de piso delante Hay que distraerlo ¿Puede ser así? ¿Puede ser así? ¿Puede ser así? Veamos qué hay en la subred Vale, allá voy ¿Qué me dices de la tele? ¿Estarás soltero? Te digo, sigue buscando ¿Qué? Ya sabes El Terrario tiene que tener un panel de control Eso se llama un año de puchín rol sin salir de XD El Terrario tiene un controlador de temperatura y calidad del aire La madre que te pago ¿Cómo? Pero... Qué locura, tío Es que son bastantes horas, ¿eh? 4.000 horas con cranchino Cabrón Cariño Dedícate a limpiar ese cristal, ¿eh? Lo estás dejando lleno de manchas Dice Tefi estás por ahí Tefi creo que está ahora mismo ocupada Está por aquí por el directo Pero estará haciendo cosas, gente Creo que sí Eh, va, ha funcionado ¡Madre mía! ¿Tienes idea de lo que cuestan estas cosas? No te pares, no es momento de elogios Vale Está de lurk Exacto, Emo Ahora mismo es que está de lurk Pero sé que está... Lo que pasa es que ahora mismo está de lurk Estoy seguro Ojo Vale Dios Vale Pero está guapo, tío Me está encantando el juego A mí personalmente me está chiflando Ok Y de hecho Me pasa Ya está la Phantom Liberty El cabeza plana puede forzar la cerradura La Phantom Liberty Que sepas que me la voy a pasar Parece que tiene problemas Mierda Tiene que haber otro modo Deja que piense Hay otra cámara al otro lado de la puerta Pero está desactivada ¿Quieres que la active? Sí Busca un puerto de videovigilancia Tengo el puerto Ok Que el cabeza plana se conecte Venga, a ver El cabeza plana Oye Vaya Vaya Vale Está en ello Ahora Cambia a la otra cámara El residente está dentro Según lo planeado Se me hace raro Que el hotel solo tenga un runner Un residente decente Vale más que diez del montón El cabeza plana Podría neutralizarlo Buena idea Injertaré un demonoide En tu enlace Recuerda que tienes que conectar Al cabeza plana A la silla ¿Vale? Frankie Que no soy un novato Ok Enviado Es todo tuyo Pero tienes que llevar Al cabeza plana Allí primero Vamos a ver ¿Cómo lo llevaremos? ¿Cómo lo llevaremos? ¿Chan? Vamos a ver Tío Vamos a ver Cómo me tengo Al cabeza plana Aquí Vamos a ver Hay que ver Por dónde entrar Envía allí Al cabeza plana Y luego cambia A la segunda cámara Vale Ah mira Aquí entra el cabeza plana Vale Y ahora entrará por aquí Me imagino ¿No? Exacto Conecta al cabeza plana A la silla Madre mía Madre mía Parece una araña Toma Adoro estos daemons Cabeza plana Cabeza plana se queda ¿No? Para echar un ojo Al residente Sí Entrando en la red Principal del Compeki Tú continúa Y desconecta Vale Así es como Se hace ¿Cómo te sientes? Bien Un poco mareado Nada más Madre mía ¿Eh? Bog ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Estás ahí ¿Vac? Sí, sí Estoy aquí Oíd El hielo es más tocho De lo que pensaba Me llevará un par de horas A atravesarlo ¿Unas horas? ¿No puedes apurar el trámite? ¿Quieres que me reviente el cerebro? Poneos cómodos Y disfrutad De la flamante suite Gracias Eso haré Ube Tú relájate ¿Sí? Descansa Venga va ¿Tú qué opinas? ¿Por qué lo dejó todo? ¿Quién dejó qué? Yorinobu Arasaka Hablo del buen vivir No es nada nuevo Lo sé Solo me puse a pensar Es que Piénsalo Lo tienes todo ¿No? Edith Educación Con el chasquido De sus dedos Tu padre puede convertir El planeta En un pinche paramonuclear Pero no Lo mandas Todo al carajo ¿Y qué haces? Formas una pinche pandilla Los dragones de acero O algo así Abandonas a tu familia Te chipeas Real skin Y juegas a ser El líder De una pandilla ¿Y para qué? Que le den por culo ¿Qué coño me importa A mí ese capullo Y sus fantasías De busca vidas? De seguro fue un chiste Soy Yorinobu Arasaka ¿Les gustaría unirse A mi pandilla? Pinche falsante Protegido por un acorbo Y el nombre también Los pinches dragones De acero La fantasía De un aspirante Amatón Se aburrió de ser rico Y luego de hacerse El machote Pinche turista Turista o no Acaba de entrar En el vestíbulo Volvemos al lío Ojo Seguridad del ático Neutralizada Perfecto Vámona Es el espectáculo Estuviste Estuviste escuchando Todo el lato Tres horas y media ¿Te refieres al mío? Ya sabes Ya sabes Ya Ahora me lo vas a compensar ¿Y tú no vas a superar? ¿No? No Eres un tío De lo más optimista ¿Dónde has subido, tío? Oye ¿Y tú cuando vas a dejar De ser tan pesimista Todo el tiempo? Hazme caso Será más fácil A partir de ahora Ya sube Amigo Chali Qué silencio Tan incómodo ¿Qué? ¿Les cuento un chiste? ¿Ahora? ¿En serio? Cámara Ahí les va ¿Cuál es el colmo De un ciberloquero? Que le dejen la cara Hecha un cromo Madre mía Le Ha sido tan malo Que hasta a mí ¿Eh? No está mal Ser heredero Del imperio Arasaka Es mucho mejor Que ser hijo de Raúl Está la habitación En la que estuvimos En el otro día ¿Por? ¿Qué presa hay? He perdido la señal De Yorinopo ¿Es un pinche hechicero O qué? Supongo que está En una zona sin cobertura Lo recupero en nada Vosotros a lo vuestro Ahí, bajo el suelo Busca un interruptor Espérate, hombre No me seas pesado Yorinopo Nos ha dejado Un regalo de despedida No es mucho Pero tendré que bastar Joder, qué pistola, ¿no? Vaya pipa No tenemos tiempo Mira Que lagartija tan rara Yo aquí mirando La lagartija Historiosa No sé por qué No es la primera Que veo Y aquí Rateando cosa Gente Aquí rateando cosa Rápido, V Ándale Vamos, vamos ¿Y ahora qué? Conecta tu enlace Y haznos ricos Voy Te toca, Vag Un segundo Venga, va Hazlo Tenemos compañía en el aire No sé quién es Pero Esto es un hervitero Todo el personal está de acá para allá Qué barbaridad Esto no me gusta A mí tampoco ¿Cuánto falta a ti? Mierda Yorinopo va hacia el ático Ya, la chingada Ábrela Ya casi está Hecho Cojonudo A ver, déjame ver Reliquio intacto Integridad Del biochip Al cien por cien Yo creo que sí Bien, vámonos Bien, va El hombre ya aquí Joder, demasiado tarde Yorinopo va a entrar Escondeos ¿Dónde? En la columna grande ¿Es en serio? Sí Dentro ya Estamos dentro Pero eso no resuelve el problema A ti Sé que aún tenemos un puto problema Déjame un sec, ¿vale? Hostia, que ha entrado tú Ese Ese es Adam Smasher ¿Su gorila? Veo Una leyenda de Night City Y una bien jodida ¿Cuál es el plan? Esperamos ¿Ya han llegado? Están en el helipuerto Y vienen hacia aquí ¿De qué carajos están hablando? ¿Quién viene? No No me jodas Esto no puede estar pasando Má gente, Dios mío Saburo Arasaka El emperador No mames otra pinche leyenda Calla No creo que esto esté insonorizado No creo que esto es muy importante ¡Vamos! Por poco Pues sí Podría habernos descubierto Pero no fue así Ahora cállate Poco más y nos pilla, ¿eh? Con las manos en la base Increíble Saburo Arasaka ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Puedes, Jackie. No veas para abajo. ¿Sí? Está muy pinche alto. ¡Madres! ¿Son de trauma? Si vienen, por seguro, llegan un poco tarde. Espero que no nos hayan visto. ¡Chinga la madre! ¡Seguete y bruto con mi familia! ¡Hackle! Dios mío, pero bueno, entiendo. ¡Ay, cabrón! ¡Por poco! ¡El relic! ¡Puta madre! ¡Esto no se ve nada bien! ¡Jackie! ¡Estás sangrando! Luego ves qué pedo conmigo. Checa el relic. ¡Receptáculo despresurizado! ¡Integrina del biochip al 94%! ¡Sigue bajando, carajo! Yo... ¡Llama! ¡A Parker! ¿Y le digo que hemos frito el maletín? ¡Que le llames! ¡V! 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 Es un problema! ¡El criomaletín está dañado! ¡Integridad del biochip al... ¡Jackie! ¡86%! ¡86%! ¡86%! ¡Y bajando! ¡Mierda! Vale, escúchame. Solo hay una cosa que podáis hacer. Uno de vosotros tiene que conectarse el relic al puerto neuronal. No sé. No me da muy buena espina. Cuanto más esperes, mayor es el riesgo de perderlo. Pues alguien lo tiene que hacer. Venga, va. Nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ah, no. Ha hecho Jackie. Jackie. ¿Estás bien? No sé. Creo que sí. No siento nada. Al volver, sacamos el relic y hacemos un escáner cerebral y un barrido. Pero primero, tenéis que largaros de allí, joder. ¡En eso estamos! ¡Vel! ¡Estamos cerca! Ponte abusado, ¿entendiste? Desde luego, señor Wells. Más vale que sí. Tenemos que llegar al recibidor. Como sea. Solo así llegaremos a la cochera. Y tiene que ser en chinga. Ahora sí. ¡Chingón! Ahora largámonos de aquí. ¡Está asegurando la planta! ¡Despejado! ¡Por favor! ¡Que no te veas! ¡Vamos para allá! Nos eliminamos sin asertar tupe. ¡Fuerzas especiales! ¡Hay peña, eh! Van a peinar el edificio, planta a planta. Identifica la amenaza. ¡Qué hay gente! ¡Ah! 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 ¿Ya? ¿Qué tenemos aquí? El silenciador servirá. Cuidado. A lo mejor afuera hay vigilancia, así que ponte chupón. Entendido. Uf, madre mía, gente. Se ha iniciado un código rojo en el edificio con Becky Plaza. Por favor, permanezcan en sus habitaciones y sigan las instrucciones del personal. Espacio V, ¿pueden vernos? ¿Por aquí? ¿Comprobaste las habitaciones, eh? Sí, despejado. Nada. Extraño fuera. El olá, Juan. Bueno, las puertas de la terraza parecían dañadas. Voy, vuelve a mirar. Escondate. ¡No! 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 Vale, gente, madre mía, ¿eh? ¡Atención! Se ha iniciado un código rojo en el edificio con Becky Plaza. Por favor, permanezcan en sus habitaciones y sigan las instrucciones del personal. ¡Opa! ¡Ah! ¡Todo listo! ¡No! ¡Calma! Vamos a esperar. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Espérate, espérate Voy a guardar, ¿eh? Voy a guardar porque no me imagino hacer todo esto de nuevo, ¿eh? ¡Atención! ¡Cuidado! ¡Por favor, permanezcan en sus habitaciones y sigan las instrucciones del personal! ¡Cuidado! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Chingado! ¡Casi me dio! ¡Ugh! Míralo, es que sabía que iba a pasar algo, ¿eh, gente? Yo sabía que me iba a pasar algo O sea, yo lo sabía ¡Venga, hijos de la chingada! ¡Está de la edad máxima! 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 ¡Venga, qué... ¡Qué raro! Vale, bien, bien, bien Venga, lo conseguimos, gente ¡No tienes donde esconderte! ¡No, no, no, no! ¡Órale, pentejuelos navegados! ¡Ugh! Bueno ¡Punto para ti! Vale Ahí viene otro No, pero tío Que te debo en el fuego, amigo ¡Y pasa con vosotros! ¡Vamos! ¡Carlos! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Hala! ¡Esos hijos de la chingada también están aquí! Bueno, bien ¡No! ¡Vamos! ¡Yo! ¡Madre mía! ¡No! ¡Sí de sencillo! ¡Allí está bien! ¡No! 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 Vale, fuera Va, va, va No caeré tan fácilmente Vale, está bien Seguid disparando No, madre mía Espérate que me da No, se está curando, colega Se está curando el colega Tengo cárcata ¡Achable, Hugo! ¡Explosivo! ¡Oh! Y te explota a ti Claro que sí, campeón ¡Ay, mierda! ¡No! ¡Hijos de la chingota! Vale, ese murió ya Solo queda uno ¡Hasta luego! ¡Uf! ¡Tela, eh, gente! ¡Tela! ¡Tela, tío! ¡Hala! ¡Y el otro! ¡Está de la derecha! ¡Órale! ¡Tenemos que abrir! ¡Más camino! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! ¡Hola! ¿Dónde estás? Aseguramos piso por piso Todo tranquilo ¡Todo aquí igual! Desactiva el ascensor Por si acaso Vigila los elevadores Que chinguen a su madre ¡Atención! Se ha iniciado un código rompo del edificio con Becky placada Por favor, permanezcan en sus habitaciones Todo tranquilo ¡Encontradlos, joder! ¡Sí, señor! ¡No! ¡Escóndete! ¡Contacto enemigo! ¡En acción! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Me dio, me dio, me dio! ¡Me dio, gente! ¡Me dio! Tenía que haberle Tenía que haberlo distraído Tenía que haberlo distraído En el ato Despacio Pueden vernos Aseguramos piso por piso Todo tranquilo Tranquilo ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Un ascensor por si acaso Y seguimos buscando Vigila los elevadores Que chinguen a su madre ¡Hola! ¿Dónde estás? Pueden verte Atención No hay nada Encontradlos, joder Sí, señor Otra vez Me dio la granada, tío ¡No, no, no! ¡Chingada madre! ¡No, me atro! ¡No, me atro! ¡Concéntrate! ¡Madre mía! ¡Hostias! Me dio la granada, tío ¡Chingada madre! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Se vieron! ¡Atención! ¡Atención! ¡Anazo! ¡Leddy! ¡Chingada madre! ¡Avampar! ¡Cúbre el TV! ¡Se hirieron! ¡Lo sé, amigo, lo sé! ¡Túñido! ¡Túñido! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! Toma, creo que es teletado, ¿eh? Ahí es teletado, efectivamente. Le di. Toma, solo queda uno. Toma, solo queda uno. Toma, creo que ya va a morir, ¿eh? Toma, solo queda uno. Toma. Toma, solo queda uno. Joder, gente. Venga, va, entra. Acostao, eh. Se ha iniciado un código rojo en el edificio. Por favor. ¿Qué pasa? Seguro para Saka. A la Saka. Y hoy, precisamente hoy, es como un pinche chiste divino. Guarda fuerzas, Jackie. Eso. ¿Qué crees que hago? Pero, calma, saldremos de esto. Voy a, voy a meter otro. Ah, mira. Que esto. Vale. Vale. Ve y díselo a Dag. Tal vez seguiría viva, si no nos hubiéramos pasado de optimistas. No te desquites conmigo. Pasará lo que tenga que pasar. Ojo. Ojo que viene gente. Vamos a chingarnos. Yo me encargo. No. Se va a armar. Ya lo creo. No, tío. Madre mía, qué locura, gente. Qué locura. ¡Rodeadlo! ¡Afirmativo! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Disparad! No. Cabrón. ¡Fuego! Voy con la granada. ¡Afirmativo! 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 Aquí el uno. ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Uf! 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 ¡No te metas con ellos! ¡Ya falta poco! ¡Adiós! ¡Disparad! ¡Sal, anda! ¿Dónde has metido este... ¡No durará! ¡Felminadlo! ¡Recedelo! ¡Blanco alcanzado! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡No! ¡Madre mía! ¡No! ¡Va, armado! ¡Bujativo herido! ¡No! ¡No te va mal, eh! ¡Disparad! ¡Bueno, que te acabas de veras! ¡Veadlo! ¡En marcha! ¡Blanco al fuego! ¡Blanco al fuego! ¡Tío, atina o qué, Jacky! ¿Atina o qué, tío? ¡Neutralizado! ¡Nos vendimos! ¡Bogado por él! ¡Vamos a hacerlo, hombre! ¡Vamos a hacerlo, hombre! ¡Desponición! ¡Está cargando! ¡Disparad! ¡Fuego! ¡Explosivo! ¡Toma! ¡Entendido! ¡El objetivo se ha escondido! ¡Recargando! ¡Blanco alcanzado! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eso es! ¡Hey! ¿Qué pasa, MRL? ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo te encuentras, tío? Me alegro mucho verte. ¿Te das cuenta? Estamos aquí, estamos aquí en pleno tiroteo. Estamos aquí liando la espalda, ¿eh? Un RL Un RL 399 Bien, bien, ya terminando el curso. ¡Ostras! ¿Y cómo ha ido el curso, tío? ¿Cómo ha ido el curso, por cierto? ¡Está encargando! ¿Ha aprobado todo o qué? ¡Dene! ¡Hostia! ¡Está encargando! ¡Está encargando! ¡NRL 399 ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues por lo menos! ¡Madre mía! ¡Tenido buen rendimiento, ¿no? ¡Pues lo que veo! ¡Granada! Cuidado, cuidado, cuidado Hostias Madre mía, me van a matar, hay gente Me van a matar como si así A este paso, tengo que buscar Vale, una mano Joder Hostias Hombre, y bueno, ¿y a qué curso va ahora, tío? Hostias Toma, fuera MDM 399 Coño, tercero de la Issa, está bien Es que este cabrón me no cargo ya No rompáis nada Eh, este no estaba duro No Como si no estuviéramos Joder, ya Huye, huye, recién, huye Primero a punta y luego disparas Hostias Corre, entra Corre 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 Entra, Chiri Ahora Estoy sacando Rítete inmediato Debo haber salido esta Les recomiendo Les recomiendo que no demoren la entrada al vehículo Recargando Hay mal Cuidado Objetivo herido Objetivo herido Vale Wow, wow, wow Lo tenía, tío, lo tenía No me digas que ahora hay que Espero que no haya que empezar muy lejos Venga ya ¿Qué pasa? Saboro Para Saka 150 años Y hoy Precisamente hoy Yo Es como Un pinche chiste divino Lo que he enviado aquí, tío Guarda fuerzas, Jackie ¿Qué crees que hago? Otras Pero Calma, Huye Saldremos de esto Hey, díselo a Bag Tal vez seguiría viva Si no nos hubiéramos pasado de optimistas Voy a desactivar las cámaras y voy a huir, gente Lo voy a hacer así Lo que tenga que pasar O sea, lo siento mucho Voy a hacerlo así, gente Quiero ir Es que ahora te sale combate directamente No te dejas guardar Es que esta parte de que hacen la del tirón Vaya puta locura, tío Mierda No querría decepcionarlos Espera, entra Entra, cabrón Entra 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 Vale, creo que ya Mejor, ¿no? Ah, tío A serle la pirula es lo mejor Vale, cuida De la main, dispara Bienvenidos de la main De la main De que todos Estos problemas Tendremos problemas Si no arrancas de una puta vez De puta madre Vale, da así Y tú, ¿cómo lo llevas? Así Excelente Aunque unos están persiguiendo Llévala De la main Mantenga la carga Calma Hostia Ay, cabrón ¿Qué fue lo que le pasó? Adiós, cómela a mí Nada ¿Por qué no se rinden ni ya? Guau, qué locura, tío ¡Madre mía! Vale, y si fuera Uno menos A la multitud Eliminada ¡Dientos de... ¡Lo logramos, Jackie! ¡Joder, lo logramos! Sí, lo hicimos. Mi diagnóstico médico indica que el estado del señor Wells es crítico. ¡Llévanos a un matasanos! ¡Ya! Disculpe, pero eso no será posible. Nuestro itinerario ha sido dispuesto y abonado de antemano. No tengo la libertad de alterarlo. ¡A la mierda eso! ¡Haz lo que te digo! Está bien. Puedo aguantar. Le sugiero que mantenga consciente al señor Wells. Todo saldrá bien. Verás a Misty, a tu madre, a todos los que quieres. Jackie, no cierres los ojos. Misty, lo sabía. Siempre sabe. El biochip. No. Cuídalo bien. Por mí. No, Jackie. No. Pobre Jackie, tío. El señor Wells ha fallecido ¿Dónde debo llevar sus restos mortales? ¿Qué? El paquete Excelsior cubre la eliminación de los restos mortales del pasajero sin coste adicional Solo necesito un destino ¿Querría estar con su familia? Sí El pariente más cercano del señor Wells es Guadalupe Alejandra Wells, propietaria del bar El Coyote Cojo Lo llevaré allí sin dilación ahora El señor Deschamps lo espera en la habitación 204 Nos vemos en Primera División, Jack Ok, tenemos el inventario lleno, ¿vale? Tenemos el inventario lleno Vale, sí, seguimos con el inventario lleno Sí, seguimos con el inventario lleno, gente Vale, ahora no Déjame pasar Te espera WNS N54 Hasta en los canales, piratas Estáis en todas partes ¿Y, Jack? ¿Está en el coche? Sí, lo está muerto Hostia Sabrá eso Mis condolencias, amigo Ah, vale, muy bien Y el relic Aquí lo tengo Eso me tenía ¿Qué? Saburo Arasaka Muerto ¿Tienes idea del marrón en el que me has metido? ¡Has liquidado al puto emperador! ¡A su majestad! Cualquiera que tenga que ver con este desastre ¡Se puede dar por muerto! Hay que irse de Night City No me digas Llama a Evelyn Cerramos el trato Cogemos nuestra parte Y salimos del radar De acuerdo Siéntate Hay que planear la estrategia Parker, los Edis Y luego dejamos Night City atrás Pero primero La cara La tienes llena de sangre El baño está ahí Ve a limpiarte Y anda Muy bien ¡Hostia! No me queda otra, V Recuerdas nuestra primera charla Dex ¿Qué coño haces? He elegido la vida larga y tranquila Ni breve Ni gloriosa ¿Qué cojones? ¿Qué coño haces? 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 Te abludio Hola Hey ¿Estás bien? Mejor que nunca Eh, eh, buen rollo Keanu Reeves Ojo, este Keanu Reeves Convocado para variar Esta noche voy a... Voy a despedirme de todos vosotros El dinero es el dinero Todo tiene un precio Johnny, espera No tienes por qué seguir Aún puedes cambiar de idea Tía, ven aquí Que le den a esta banda No es tu público ni tu ruido Haz lo tuyo Cabronazo Te voy a echar de menos Nos vemos en la siguiente vida Vámonos, gente Aquí mando yo Y yo decido Hey, Silverhand Hey, Shaitan Venga, despega Toma, ponte esto Y no te lo quites ¿Vale? ¡No te lo quites! 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 ¡Electricidad! ¡Hay TMP en todo, Watson! ¡Hijos de puta! ¡Se está liando muy parda! ¿Cosa nuestra? ¡Cosa de Johnny! ¡Wayland distrae a Arasaka para que no se fijen en la torre! ¿Y los daños colaterales también son parte del plan? ¡A ver, Thompson, que no te has metido a monaguillo! ¡Son lentejas, tronco! ¡Objetivo localizado! ¡Dale, caña! ¡Aperando! ¡Sus paraña! ¡Sus paraña! ¡Ah, qué guapo! ¡Vamos! A ver si terminamos ya esto, miente, que ya es bastante tarde A ver si terminamos esto, que ya es bastante tarde Y es que la cosa es que no me deja guardar, ¿vale? Yo creo que no me deja guardar Y quiero... quiero parar ya y no me deja guardar, ¿vale? ¡Sus paraña! ¡Saltad! ¡Murti! ¡He encontrado el punto de acceso! ¡Vamos allá! ¡Johnny! ¿Qué acuerdas de esto? Poner las cargas en el ascensión, armarlas, dejar que la gravedad se encargue. La explosión machaca los pinientos, la torre se derrumba, caos, gritos, se baja en teléfono. Habrá poco tiempo para salir. Vale, perfecto.